¡Suscríbete al canal! Pero hay dos temas aquí. Tú estás intentando contarlo de tu amigo y tú mantienes la idea del blogger. ¿En pelota? ¿A qué le pongo atención? No, yo me cambié de tema allá. El blogger en pelota. El blogger en pelota. ¿Eso era? ¿Te estoy diciendo? No. Si quieres, si tienes así. ¿Por qué llegaste así, como mal gestado? ¿Cómo? Pero está igual que siempre. Tú estás igual que siempre. Estás con barba un poco más larga. Un poco más volado. Barba más larga y puntúa. Un poquito más a mi vida. ¿Eso fue malo lo que le regalé? Sí. Harta barba en el cuello. Una delicia. Sí, que me lo pongo. Sí, yo me lo pongo en vivo. Ah, mentiroso. ¿Es uno en vivo? ¿Sale para allá? Sí, puse uno en vivo en Instagram. Ah, en tu historia. Ah, pensé que en el show. No, estoy loco. Hablo bien. Con Cue hablo bien así. No, mal. Muy rico. Rico. Muy rico. Yo te digo que si tú tienes esa cosa de tenerle fobia a trabajar con personas. No, si no es fobia. Maldito. No, no, no es fobia a trabajar con personas. No quieres. Trabajo en equipo. Bueno, eres muy mañoso y quieres tu weá, de tu forma. Haz un blog como Germán. Un blogger. Y tú me dices... ¿Germán Casas? Es Hangar Mendia. Y yo te digo... Y tú me dices... Pero no es nada de los conceptos. Y yo le digo... Y el blog está mal dicho. Y yo le digo... Bueno, un youtuber. Entonces yo te digo... Un youtuber va en retirada. Pero para que sea como documental. Tú dijiste que querías hacer un documental. Sí. Entonces te digo... De magia. Me dijiste... No, está lleno de magia. ¿Qué hago? Pero en pelota, entonces. También está lleno de gente que se empelotan. No, y nadie en pelota haciendo magia. En pelota. Yo hice un espectáculo... Yo hice un espectáculo en Arteduca. En un centro cultural que se llama Arteduca. 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 Que se llamaba Magia Desnuda. Así que ya lo hice, amigo. Ya fui vanguardista en cuanto a eso. Yo se encuentro que no tenía nada de vanguardista. Bueno, solo te estoy tocando a pelota. En ese tiempo... Vaya que era vanguardista. ¿Y qué se lograba con eso? No se logró mucho porque el espectáculo fracasó. Pero no era una forma de protestar. Como, no sé, pelayeguas del apocalipsis. Era una forma de hacer las cosas distintas. Ahí estoy. Ahí está la ficha, ¿ves? Que estoy ahí con mis dos amigos. Eh... Compañía de la varita corta. Compañía de la varita corta. ¿Éramos tres manos peludos? Estamos peludos. Bello más flaco, más justo de cuerpo. Tapado solo con una carta. Una testilla de niño. A él se le ve el testículo ahí, mira. ¡Oh, qué indecente! ¡Qué indecente! Mira, Feña Salinas. No, qué indecente todo esto. ¿A quién se le ve el testículo? Compañía de magos, la varita corta. Veinte horas. ¿A quién se le ve el testículo? Avenida España, quince cero dos. ¡Tres lucas! Magia desnuda. ¿Qué pasó? Sí, puro. ¿Sabes qué? Este amigo está medio loco. Entonces, al final del show, al final se supone que quedábamos en un desnudo total, pero de espalda. ¿Veis? Y él se dio vuelta y empezó a correr entre el público. Unos magos más viejos que habían ido se molestaron. Nos sacaron de la hermandad mágica de Chile, que es la asociación que nos avaló este disparate. ¿Y en qué lugar fue esto? Arte Duca. Ah, en Santiago. Avenida España. Avenida España. Avenida España 502 y un centro cultural donde se hace yoga, se hace... No me esperas. Clasos de música. No me esperas. ¿Pasa mucho tiempo atrás? Me voy a trinta y por trinta, me voy a hacer como algo diferente, pero sin ni una razón. No, pues había una razón. El Chris Angel de Arte Duca. Sin tatuaje. Daba sin tatuaje, sin gimnasio, sin alimento. Sin alimento. Pero bonito cuerpo, tiene un cuerpo como de bailarín. Sí, es como el clásico. Como Joaquín Cortés. Porque mira, fíjate que ahí yo no hacía ningún tipo de actividad física. ¿Y sabés que estaba bien? No, pero el bracito. Claro, pero era algo más sofisticado. Era un cuerpo sofisticado de baile. Joaquín Cortés. No, pero sí, bonito cuerpo. No. Y comparable con este guatón. No, pero el gordito. ¿Y a quién se le ve el testículo? A uno. A Víctor Lute. A ocho. Es que tampoco sabíamos mucho de fotografía, entonces en la foto intentamos hacer un claro oscuro. Y claro, en el oscuro igual se ve el testículo. Oye, mire, Tiago Correa anda con Vestalag. Tiago Correa. ¿Cuál es Tiago Correa? Es que andaba con la Maite Rodríguez. No, Tiago Correa es un actor. Ubicado. Ubicado. Que anduvo también con la... Sí. Con mi simpatía, como le llamamos nosotros. La tiene de oro. De oro, al parecer. Anduvo con... La tiene de litio. Con ni a la mano. Y ahora con Vestalag la tiene de litio el hombre. La tiene de palta. ¿Y cómo vamos? De palta. Tiago Correa con Vestalag yo la encuentro bonita. Catorce años de diferencia. La tiene de Merluza en Semana Santa. La tiene con gris fritos en Semana Santa el hombre. La tiene de loco. Loco con mayo. Oye, sí. Tiene un buen historial. Sí. Y Vestalag está guapa. ¿Será porque es bueno para el catre o...? No, yo creo que es bonito. O solo porque es bonito. Yo creo que es porque es bonito. Yo conocí a Vestalag cuando mi hija fue extra de la serie Bacán. Ella actuó en un capítulo. Mi hija Fernanda. Tenía que cabalgar. Y tú fuiste a Carla. Como que la protagonista recordaba y mi hija era... ¿En una doble? La protagonista pequeña. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, en esa escena estaba... ¿Pues era una doble de cuerpo? No. Mi hija tenía cinco años. Pensé que tu hija había hecho una escena peligrosa que nos había tenido que hacer Vestalag. No, pero no era el doble de Vestalag. Era de la otra protagonista, la morena. Como mi hija morena se pareció. Entonces, ahí estaba Vestalag. Tuvimos que compartir van. Y sabes que ahí ya mostraba indicios. Porque era chica. Eso fue hace como seis años atrás. Ya mostraba indicios de antipatía. Ya en ese tiempo mostraba indicios de antipatía. Sí, me habló en inglés. Me acuerdo. Me habló en inglés. Y yo en ese tiempo... Porque andaban todos hablando en inglés. Porque era una serie... Pensó que tú eras... En inglés. La serie donde estaba la... Ya, perfecto. Porque hablar en inglés, po. Sí, po. O pensó que tú eras norteamericano. Yo creo que... Me encontró un aire a un integrante de Hanson. Sí, de pesadita. Se acaban. Pero bueno, salió todo bien. O sea, Vestalag, pesadita contigo. 25 lucas. 25 lucas me gané por mi hija. De extra. Oye, bueno. ¿De qué vamos a hablar de eso? De la gente pesada. No, queriendo verte. No, sin duda. El fin de semana dio mucho material. ¿Qué pasó? Un acontecer noticioso nacional e internacional, pero de alto nivel. Hoy tenemos de todo. Haití devastado. Y tenemos deporte también. Haití devastado por el huracán. Sabes que hoy hay muy pocas noticias, pero... Cuba devastado por el huracán. Lo que vi me decepcionó. En Cuba, por ejemplo, cero presencia mediática. Más no en Miami. Repleto. Y en Miami, ¿dónde murió? Horas viendo una palmera moverse. Donde han muerto como 30 y tantas personas en Miami. En Cuba no murió ni una. ¿Y eso qué significa? Que tenés buena medicina allá, tenés buenos médicos. Eh, hermano. Los médicos que hay en Cuba o otra cosa. ¿Qué quieres decir con eso, Feña, que el comunismo es bueno? Inteligencia, inteligencia para afrontar las casas, Fe. A mí el que me tiene preocupado es Douglas. ¿Lo viste que entrevistan a Douglas? ¿Douglas Tonkin? No. De hipotermia. Sí. No, para Douglas. Douglas Douglas. El cantante Douglas. Con su señora, Ana Sol Romero. ¿Qué viven en? Viven en Miami. Ah, yo pensé que en Cuba. Entonces, no, viven en Miami. Y son muy amigos de Cristian de la Fuente y Angélica Castro. Son vecinos, amigos. Swinget. Y hay varios más. Oh, bueno, el swing. Iván Zamorano. Iván Zamorano también. Todos ellos viven... Sí, pero Iván Zamorano se arrancó a México. Y lo pilló el terremoto. Tiene más la cuidad, Zamorano. Pero fue en casa. Pero fue en casa. Se ponen toda la familia de México y a ellos lo pilló un terremoto. Iván Zamorano. Siempre le ha marcado por lo difícil, Iván. Siempre. Una vida difícil hasta hoy. Y una chasquilla también difícil. ¿Pero qué te pareció la cobertura de la prensa nacional? La cobertura del huracán. Vi poco. ¿Te pareció correcto? ¿Te pareció bien tener cadena nacional durante todo el día? No. Porque hay otros temas. Por ejemplo, que en Viña hay 80 campamentos. Sí. Por ejemplo. Y hubo una ventolera también en Calama. 80. A bello. Excelente. ¿Cuánto era? 80. 80. Sí. En Calama hubo una ventolera. ¿Y lo del huracán? ¿Nadie lo cubrió? No, pues el huracán... Sí, pues una tragedia y todo, pero en otro lado. También tocar el tema, pero no sé si tanto. Hay una pequeña crítica. Yo no esperaría tanto de los noticieros. Sí, en realidad eso. ¿Qué nos sorprende si era evidente que nos iban a tener viendo... Yo siempre pienso... Cuando dices un ejemplo, no, un bombardeo en Libia, mueren 10.000 personas, 20.000, 100.000 personas, guerra en Siria, 100.000. Oye, que... Y mueren dos alemanes, dos franceses y gran color. Sí, esos atentados terroristas en las zonas islámicas son de todo, pan de cada día. Pan de cada día. Pan de cada día. Oye, pero a mí lo que me sorprende es que la saben hacer. Los noticieros la saben hacer. Porque primero sensibilizan a la gente. Van tirando capsulitas, van tirando reportajes del huracán. De manera que el chileno siente esa catástrofe como suya. Como que la espera. Porque está como sensibilizado. Hay un toque emocional con eso. Entonces uno se sensibiliza. ¿Y qué pasa después? Que cuando llega la noticia, la toman como suya. Y ahí es donde los niveles de audiencia crecen. Y el chilicote está pegado a la tele. Y programas especiales antes de los noticiarios. Claro. Con lo mismo que van a dar durante todo o gran parte del noticiario. Dicen que el que está perdido es Alberto Plaza. ¿Te perdió? En Miami, sí. Lo último que se supo, un video en Instagram. Una historia en Instagram. Y de ahí no se supo más del Alberto Plaza. Quizás se voló. Podríamos tener un contacto con Chiqui Guayo. Lo último que puso, mira, lo último que puso. Estoy en un hotel en Florida. Estamos en un piso 13, en un lugar precioso. Aún no han llegado los vientos, pero se está moviendo el aire. Ahí se corta. Sí, y ahí se corta. Hasta ahí llegó Alberto Plaza. Domingo 6 de la tarde. ¿Sabes lo terrible? ¿Tú viste la película Sharknado? ¿Cuál es? La de los tiburones. La de los tiburones que vuelan. Sí. Sí. O sea, no la vi entera. Se cumplió. Se cumplió la profesión de la película. Pero no con tiburones, con cocodrilos. ¿Y volaron? Volaron algún cocodrilo. Y caimanes. Caimanes, en realidad. En Florida hay una alta población de caimanes. Sí, lo sé. Y volaban. No hay ninguna imagen que lo... Que en realidad lo pueda testificar, pero... ¿Y viste ese grá? Rumores, sí. El meteorólogo. ¿Y Alberto Plaza no se sabe nada aún? No se sabe nada. Pero ese diario fue impreso en la mañana, a las 6 de la mañana. No, no está en el diario. En el diario dice que Alberto Plaza estaba en un piso 13 y lo de Instagram. Y de ahí en adelante no se supo más del piso. No lo dice el diario, está de la mañana. Ya. Pero no ha vuelto a comunicarse Alberto Plaza. Esto yo lo sé porque yo lo sigo en Instagram. Y nos ha vuelto a comunicar. ¿Por qué? Oye, bueno, vamos a partir este programa y... Eso vos. Listo nomás. Completamente en vivo. 18 con 13 minutos. No le tenemos miedo a nada. Nos vamos caminando a casa juntos. En el micro nos vamos. Vamos, ¿qué tan serio? O sea, lo descartuchamos. Así es. Yo pensé que se iba a poner... Se iba a poner medio heterocurioso. Sí, que se le iba a mojar la canoa al maestro. No puedo, porque tengo un soplo en el corazón. Oye, yo pensé que iría a ir al programa por lo que podía pasar por el 11 de septiembre. Es que van a pasar muchas cosas. La fecha que les gusta a los gringos pasar atentados. No sé de septiembre. Van a pasar muchas cosas, pero nosotros estamos vivos. No tenemos... No hay miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. ¿Y de qué vamos a estar mirando a él? ¿A él? De los atentados, por los apagones. Sí. Puede pasar, todos los años hay disturbios. Disturbios, así les llamo yo. Disturbios. Sí, bueno. ¿Cuántos estás encontrado tú en tu casa? No, no donde vivo yo, pero en otros sectores de Santiago. Al sur de Santiago generalmente hay... Sí, pues hay sectores emblemáticos donde ocurren disturbios. Villa Francia. ¿Por qué no íbamos a trabajar? Sí, pero mucha gente lo usa también como pretexto. No puedo ver antes, jefe, que yo vivo por ahí. Por donde vivo ocurren cosas. Sí, pues mucha gente. ¿Paso por ahí cuando me voy para mi casa? Pero no... No... Esperemos que no pase nada. Terminamos el programa y vámonos de inmediato. Seis de la tarde con diecinueve minutos y estamos haciendo, pongámonos serios, día lunes, once de septiembre, fecha importante para nuestro país. Fecha importante y también para el mundo. ¿Habrá apagado el once de septiembre estadounidense? ¿Nuestro once de septiembre? No. ¿Tú crees que no? No. Yo creo que cuando... A mí, por ejemplo, me menciono el once de septiembre. Porque antes... Pienso en la gesta heroica. En la gesta heroica. No pienso en la... Claro, pero antes el once de septiembre tenía una connotación incluso mundial. Ahora ya no tanto, más local. Se oyó. Como que quedó... Quedó de nosotros, ¿no? El otro once de septiembre es el que tiene mayor connotación. ¿Tú te acuerdas del Astor Regimano? Me acuerdo perfectamente. ¿Dónde estabas? En el colegio. Recuerdo que fui al baño. Pedí permiso para ir al baño. Hice un poco de hora. Pasé a ver al portero. Jorge. Recuerdo que Jorge Mesa le envió un gran saludo. Un poco de hora es... Y estaba llorando. Jorge Mesa. ¿Y por qué? Porque él se emocionó. Se emocionó con el atentado. ¿Tenía familiares? No. ¿Pero qué se ha emocionado? Pero amigo, la gente reacciona de formas tan diversas. Se emocionó. Estaba llorando. Pero él no tenía ninguna arte, ni parte, ni injerencia en eso. Bueno, no le pregunté en el momento. ¿Su tío manejaba un avión? Era un colegio inglés, se supone, entre nosotros. Entonces él intentó manifestar su pena. ¿Inglés gringo o inglés inglés? Inglés británico, se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Era por Jorge Mesa. Y estaba muy emocionado, llorando, mirando la pantalla. Y ahí yo vi que ya había... Él creía que se iba a acabar el mundo, tal vez, en su ignorancia. Quizás pensó. Quizás pensó algo así. Por ejemplo, yo no sabía qué eran las Twin Towers. Yo no tenía ni idea. Yo no sabía qué era el Wall Street, nada de eso. Pero en la película, ahí me enteré... No sabías lo que era la tele. En las películas siempre aparecían en la otra región. Sí, pero para mí eran dos edificios. No sabía la importancia que tenían ahí en el centro neurálgico de los negocios. Significativo. Sabía que existía nueva. Acá también hay una. Y ahí me di cuenta. Y después yo fui corriendo. ¡Qué cuma! Después yo fui corriendo al curso y grité. ¡Están cayendo las Twin Towers! Se paró la clase y ahí todos van a ver los televisores. Y ahí no hubo más clases durante todo el día. ¿Lo dijiste en inglés? Sí. Es que justo el título de CNN... ¿El colegio inglés? El título de CNN era... ¿El tuyo no era la colegio inglés? Decía Twin Towers. ¿El tuyo era inglés? Era inglés. Ah, sí. ¿También te equivocas? No, pero era un colegio que era como sometido a los gringos, a los... A Estados Unidos. Pero no era inglés. No nos hablaban en inglés. No, no, hacía la clase en inglés. Excepto inglés. ¿Sabes que yo era periodista en ese tiempo? Imagínate, tú ya eras periodista. Yo era periodista y trabajaba en TVN. Ya estaba formado y yo gritando en una sala de clases. Se cayeron las Twin Towers. Yo era periodista igual. ¿Las Twin Towers? Ahora lo digo bien, pero en ese entonces... Quizás como lo dije. Te miré como una hermana a todo, porque yo igual en TVN gritaba... ¡Se están callando las Twin Towers! También pensé que yo era periodista. Eso que yo había egresado. Una nota que yo era periodista, pero estaba trabajando en... No sé, pero tenía que hacer una nota. Me acuerdo de ese día. El anticucho más grande del mundo. Y esa era la nota que yo estaba trabajando. ¿Qué nivel? Entonces yo pensaba, mi gente, estoy haciendo el anticucho más grande del mundo. Y se están cayendo las Torres Gmail. Está pasando algo a nivel mundial. Lo mío no era importante. Y yo ahí haciendo mi notita, que obviamente no salió al aire porque la noticia estaba en otro lado. Claro. Yo recuerdo que todo el curso salió a ver la televisión. Y ahí no hubo más clases y todos comentando lo que pasaba. Y ahí yo me fui enterando de lo grave que era esta situación. ¿Y tú, Feña, dónde estabas? ¿O no recuerdas? Creo que no recuerdo. ¿Pero te afectó? ¿Te afectó a ti? ¿Como ciudadano del mundo de Dios te afectando? Claro. No. Ciudadano del planeta Tierra. Ser humano que no cree en las fronteras. ¿Pero no te acuerdas? Tantos squats. Sencillanita. Vivieron fuera. ¿Qué dice tantos qué? Squat. Sencillanita. Nunca he sabido qué mierda dice la canción. ¿Tantos squats? ¿Y qué squats? Sencillanita. 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 Ah. ¿Squat puede ser la clica? Como que ponen cualquier cosa. Mira. Como que para llegar al final de la rima ponen cualquier cosa. Sí, güey. Algunos. Algunos. Esa es la métrica, güey. Algunos. Ah, ponen cualquier... Tantos squats. Tantos squats. Sencillanita. Sí, pero eso no existe. ¿Eso dice? Está nombrando a los integrantes de la banda. ¿Cómo no va a existir? Para llegar al final de la rima. Dicen, Cody terminará la hueá con Ford. O lo que sea. Le mando un gran saludo. Pero no la gran Ana. Le mando un gran saludo a Jorge Mesa. A todo esto. Sí, era todavía en el colegio. Que me enseñó a ser sensible con el mundo. Good luck. Porque él, si bien era chileno, lloraba. Chileno, sin ninguna injerencia. Este es tonto. Política internacional y lloró. Que llore porque es mi hijo, no sé. Sí, que era sensible. Quería llorar el hombre, no hay. Y encontró una excusa. Sí. Bueno, ahora yo me siento más identificado, sí, con el 11 de septiembre estadounidense que con el de acá. ¿Y dónde estaba en el 11 de septiembre? ¿El 73? ¿En el colegio? No, yo no estaba en proyecto. Ni siquiera en proyecto. Yo nací en el 86. Ah, claro. Sí, yo casi nací en el año. ¿Y tú, Feña, no te acuerdas tampoco? 78 nací yo. Poco me acuerdo de la época de los 80. Yo estaba en gestación. Estaba en gestación porque yo nací en el año 74. En mayo del 74. Por tanto, en septiembre del 73. ¿Verdad? Estaba en gestación. Estaba siendo líquido seminal, tal vez. Claro. O sea, estabas en... El esponotoso ahí de Canadá. Oh, ¿qué vas? Mirá. Te mamaste toda la dictadura. Sí, toda. ¿Tú fuiste hijo producto de una eyaculación real? O por un... Precoz. O digamos por líquido pre-seminal. No lo sé. ¿No lo sabes? No sé. Yo creo que todo ser humano debería estar al tanto. No lo sé. De cómo se gestó. ¿Por qué? ¿Es lo mismo? No, pero no es lo mismo. ¿Por qué no? No, porque hay ciertas diferencias. El líquido pre-seminal no tiene espermas. Sí tiene. No, no tiene. No tiene. No, no tiene. No tiene. Lo que hace... Lo que hace... Pero si hay vida también. Lo que hace... Escúchame. Lo que hace el líquido pre-seminal es que cuando va por la tubería recoge espermas de una eyaculación anterior. ¿Cómo se dice esperma o espermio? Espermios, espermios. Sí, espermios. Pero van vivos. ¿Esperma? Sí, po. Pero es de una eyaculación anterior. O sea, ¿lleva espermio? Sí, po. Yo. Sí, pero per se no tiene. Es decir, si tu eyaculación anterior no dejó ningún espermio, el líquido pre-seminal no va a tener. La de Felipe será esa, po. La mía, deja. Perdona, querida mía. No, yo no sé. El hijo... Pero esa información no se sabe. ¿Por qué el otro día dijiste que te salía poco? ¿Se puede saber? Muy poco, una cota. Claro. Una pasta de 10, que hicimos el gráfico, la del tubo de dientes. Signal, claro. Oh. Entonces, se dice que el hijo que es concebido por líquido pre-seminal es tonto. Ah. Entonces, tu pregunta es obvia en mi caso. Obviamente no. ¿O tenía una duda, tú? Eso quería saber. O yo fui recogiendo espermas porque estaban botados. No, yo no sé. Yo creo que mi padre tampoco lo sabe. Ni mi madre tampoco. ¿Cómo no va a saber? No sabe. ¿Cómo no va a saber? No. Está lo mismo, yo creo, el detalle. Un detalle. La cosa es que nací. Es del mismo... Pero mira cómo aprendimos. Hace ya 43 años. Mira cómo aprendimos con este detalle. Total, es del mismo, ¿saben? 43 años. Y se cumplen 44 años. ¿Hasta cuándo se seguirá conmemorando y recordando esas fechas? Siempre. ¿Tú quieres que siempre se recuerde? Yo creo que debería ser así. ¿En qué estaba hasta ahora, el 11 de septiembre del 73, el presidente Allende? Ya había ocurrido ya, ¿no? Fue en la mañana. Sí, fue tempranito. Sí, pues ya estaba... Entonces tu pregunta es bien absurda. Estaba inerte deceso. Sí. Ya se había convertido ya en Marte. Oye. Para vivir por siempre. Nos vamos a ir a una pausa comercial y saludamos a nuestros auspiciadores. ¿A quién pongámonos serios? Y después vamos con los temas, que no tenemos ninguno. Pero vamos a hablar de todo. El líquido pre-seminal. ¿Hablamos de eso? ¿Es un tema? ¿Quién haces tonto si eres del líquido pre-seminal? Es la mano. Es una teoría que leí en la revista muy interesante. Le reí en la revista Vanidades. Yo hablaría de Vestalac y el líquido pre-seminal. ¿Qué? Pero en un conjunto. ¡Ya! En un conjunto universo. Por favor. Todos los días despegan más de cuatro aviones llenos de clientes Santander que viajan gracias a los kilómetros acumulados con sus tarjetas Santander Latam Pass. Súmate tú también y pide tu tarjeta World Member en Santander.cl. Santander Latam Pass. Nuestro Twitter es arroba 40 chilo oficial y el hashtag pongámonos serios. Un amigo no es ese que te ve y pasa de largo. No. Sino que es ese que te ve y pasa a la casa. Sí. Pasa a la piscina. Pasa a las respuestas. Te pasa a las etapas. Pasa a las alegrías y pasa a las penas de odio. También pasa a la scratch. Esos son amigos con todo. Amigos con todo el crash. Amigos con todo el crash. El teléfono. ¿El teléfono? Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Oye, los vamos a leer ahora en Twitter. Arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios. Seguimos con increíbles precios para que te subas a tu Chevrolet cero kilómetros. Aprovecha Chevy News 2018 solo hasta el 13 de septiembre. Más información sobre condiciones en Chevrolet.cl. Chevrolet.cl. Con nosotros aquí en Pongámonos Serios. Ya, oye, nos vamos a la pausa comercial, volvemos. ¿Viste lo que pasó con lo de evangélicos? Hicieron un Facebook evangélico. Ahora tú puedes decir un clic de bendiciones. Oh. Así que toma tu bendición. Sí, que le gritaron a la presidenta. ¿Qué pasó? Bendiciones. En el Tdeum le gritaron asesina. Entre otras cosas. Entre chiflidos, pifaderas, por el tema del aborto, entre causales. Y pensar que este gobierno le dio mucha plata a la iglesia evangélica. En particular a eso. A los mismos. Más que al Senado, incluso. Más que al Senado. Malagradecidos de mierda. Dicen que yo creo que tiene que ver con... Ignorantes y malagradecidos. Una campaña porque el pastor va a un... Apostulando un cargo público por Chile Vamos. Esto es todo por el aborto, ¿no es cierto? Todo por lo... Exactamente. Todo por el aborto. Que es una, yo creo, una gran iniciativa. Para los tiempos que corren, estoy de acuerdo. No, sí con el evangélico. Asesino. Cuma. ¿Qué? Asesino. Yo no pensaba. Sabía que el libro Seminal tenía tanto huevito. Pre-Seminal. Pre-Seminal tenía tanto huevito. Sí, puede ser. O recogía huevito. Va recogiendo huevito. Por eso ese... No, porque sin música no... Queda muy sordido lo que uno dice. Me tengo que ir a comerciales, cabrón. Ah, sí. ¿Sabes que murió un día como hoy? ¿Tu mamá? No. ¿Sabes que murió un día como hoy? Einstein. ¿Einstein? ¿También? ¿También? ¿Cómo mamá falleció? Albert. No. Albert Einstein. Einstein. ¿Y sabes que murió un día como hoy? El sabitorio. Vincent Price. ¿Fitcher Price? El creador de los juguetes. Sí. Primo de Vincent Price. El de la voz de Thriller. Claro. The Dark. Ah, la voz en off del video. Que se ha de Drácula. Es un actor. Vincent Price. Y que salió en el joven mano de tijera también. Y que decían que... El inventó las tijeras, las manos de... Ah, ya. ¿Y tú qué? ¿Ese actor? El papá. Se empezó a creer Drácula. No salía... Como Bela Lugosi. Comía sangre. Claro. Igual. Igual como que se empiezan a creer su personaje. Ah, Michael Jackson. No aumentó la muerte de tu madre, Feña. Albert Boss. Yo no me había enterado. Naked. El sapito Livingston. ¿Murió desnuda? Murió en la ducha. ¿Qué pasó con el sapito Livingston? ¿Pero cómo podemos...? El sapito Livingston. ¿En la ducha? A propósito de la mamá de Feña. ¿Murió? El sapito Livingston. Por supuesto que murió el sapito Livingston. ¿Y Pelé? Murió. Murió Pelé también. Murió Pelé. Murió Pelé. Oye, mire que el 11 de septiembre está marcado por la 3G. Murió el sapito Livingston, pero el año 2012. ¿Un 11 de septiembre? 11 de septiembre. Bien desnuda, me parece. En el año 2012 falleció Sergio Livingston Paul Hammer, uno de los más grandes arqueros de nuestro fútbol. Junto con el Condor Rojas, Sergio Bernabé Vargas y Marcelo Ramírez. Según yo, es mi humilde lista. Yo pondría Antonio Saracho. Y Patricio Toledo, de Muco 98. Yo pondría Antonio Saracho. Y el Locoperich. ¿Dónde jugó? El Locoperich yo le pondría ese bueno. El Locoperich. No, no, no está en mi lista. Es un personaje atractivo. Lo encontré ahí regular. ¿Y Nelson Tapia, el Cabeza de Muela? No, muy pesado Nelson Tapia. ¿Cómo va a ser pesado? Pesado, pesado me refiero. No volaba Nelson Tapia. ¿El Rambo Ramírez te gustaba a ti? Rambo Ramírez. Muy bueno el Rambo Ramírez. ¿Y Garcés? Tenía toda una estética, bro. Muy bueno. Es el dragio marí, la rodillera roja, el pelo. Parecía que podría haber trabajado en el círculo de Tachuela con las polteretas que se daba para nada. Rambo Ramírez. Y Daniel Morón. Muy bueno. ¿Chileno también? Nacionalizado chileno. Ah, nacionalizado chileno. Sí. Morón que tenía las canchas ahí en... Yo jugué ahí por las canchas de Morón. Después podía ir a Salazado y todo. Sí. El achique que tenía. El achique. Era famoso el achique de Daniel Morón. Sí. Y el de Marcelo Ramírez también, bro. Tenía una forma muy particular de achicar y yo la copiaba también. La anulaba. Cuando yo jugaba. La anulaba. Cuando yo jugaba en Deportes de Mundo. Marcelo Ramírez. Cuando jugué en Deportes de Mundo. El Ramón por Ramírez. Yo me acuerdo de un arquero que yo conocí. Argentino. Miguel Pinto. Ah, no. Osmar Brunelli. Era argentino. Y jugó a jugar a Chile. Y un día hizo un gol. De arco a arco. Y salió en todos lados. En los chiles verdes. Sí, pero él sin querer. Él simplemente sacó. De cueva. Claro. Y la pelota llegó. De un bote. Gol. Osmar Brunelli. Oye, Cochea también era un buen arquero. Murió hoy, Felipe. ¿No? ¿Nació hoy? ¿Murió Sergio Levinson? Murió. Sí, pues. Tú dijiste que nació. Nació una leyenda. Murió la persona. Nació una leyenda. Aunque ya era leyenda ya antes. Y en su último tiempo en televisión, cuando estaba tatillita allá. Me gustaba porque como que no soportaba mucho a Carcuro. No, no lo soportaba. Ojalá le pegue. En algún momento le va a pegar a Carcuro. No, y se ponía. Empieza Zoom Deporti. Y hablaba como. Un poquito casi desvariando. Al final. Oye, vamos al Twitter. A mí me parecía muy limpio. Sergio Levinson. Eso me pareció limpio. ¿Cómo limpio? Como tatita limpio. Como que estaba bien bañadito. Bien peinado. Bien peinadito. Bien afeitado. Me recordaba a mi abuelo. Que también era como limpio, perfumado. En general la gente mayor se preocupa mucho. Se preocupa. ¿Viste cuando voy a votar? Ocho de la mañana. A votar y van con corbata. A votar. A votar. Una corbata del año el hoyo. Sí. Con la colonia y perfume después. Y hielo de género. Yo hoy día, por ejemplo, viajé de Punta Arena a Santiago en avión. No me duché. Me levanté a las 7 de la mañana y no me duché. Me vestí nomás y me subí a la van y después al avión. Pasaba raja todo el viaje. Y mi abuelo, recuerdo que cuando él viajaba en bus, él se preocupaba, corbatita, peinadito, colonia, perfume. Y el mismo era raja. Por respeto a los demás. Y pañales. Iba todo cagado, pero de Punta en blanco. Y yo hoy día viajando así. Eso como que me dio a pensar, chucha, no aprendí nada, güey. No aprendí nada. Los tiempos cambian, amigo. Sí, también se mueven unos tiempos más lentos, quizás. Jorge Gatavid dice, mi hija fue concebida previo el cumpleaños de mi suegro en una pieza aledaña. ¿Qué? Aledaña. Eso nomás. ¿Cómo? Mi hija fue concebida previo el cumpleaños de mi suegro en una pieza aledaña. Mira, nos da detalles. Estamos hablando de la concepción. Ah, el tema de la concepción. Sí. Ah, entonces fue concebida esa niña muy en silencio. Bendiciones. Estaba al lado. Con ese orgasmo ahogado. Ahí tienes tú. Oye, rico. Bendiciones. Es terrible que te duele el pecho. Clic del Facebook evangélico. Clic. Bendición. No, pero rico, ¿cuánto estás? Es rico esa parte. Yo lo viví, no me gustaba tanto. Es que uno se contiene, duele el pecho. Es rico esa parte cuando estás javiando. ¿Eso querías decir? No, y tú ponlo en los ojos. ¿Cómo no te acuerdas de ti? Los vecinos. Ok. No me cuentes a tu papá. Está tu marido. Está tu marido al lado. Está tu marido en la ducha. Te digo que nada. Está tu marido atendiendo. Como que estás en un local, en un almacén. Otro gran arquero era René Higuita, dice William Campbell. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Era tan buen arquero. Tenía un movimiento particular que le resultó. Era bueno, ahora de gran arte. ¿Te acuerdas que René Higuita era amigo de Pablo Escobar? Y le iba a visitar a la cárcel. Sí. René Higuita. Los amiguitos. La pinta de René Higuita. El goy coche a la manera bueno. Arroba. Mira, nos escribió Solabarrieta. Dice que Pelé nació de líquido pre-seminal. ¿Y cómo entonces y cómo? Pero Pelé no es... Lo que menos podríamos decir que es una persona con discapacidad. No, pues yo dije que era tonto. ¿Estás diciendo tonto, Pelé? O sea, hay una tendencia del hijo pre-seminal a ser tonto. Pero no es que sea una regla. Es una tendencia. Pero Pelé no es tonto. No, no es tonto. Pero no puede ser tonto y jugar bien a la pelota, ¿sí? No. Sí, pues la actividad física no tiene mucho que ver con... Como Forrest Gump era bueno para el ping-pong, claro. Es una película. No, no, pero está basada en un libro de Winston Grom que tiene relación con la realidad. No, 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 no. Sí. Mira, las personas que son hábiles en el deporte es porque tienen una inteligencia tempo espacial, mía. Todo lo que dices de películas. Sí, pero ¿sabes qué? Tu amigo este. Me acuerdo la razón en esta pasada. Porque hay mucha gente que ha logrado... Pero que la inteligencia... Ha logrado... Cerebro-tempo espacial. ¿Cómo a Paul Capdevil? Ah, no, tampoco. Bueno, pero es para el tema. Y tuvo éxito, pero más bien a nivel local. Ni uno. Y Challenger. Mentira. Challenger. Mentira. Si era malo, Walter. Bueno, pero para ser deportista hay que tener inteligencia... Tempo espacial. Michael Phelps, por ejemplo. Muy inteligente. Estar tan mudo. Estar tan mudo. Y es el tiburón Phelps. Así que lo que dice no está bien. Estamos preguntando hoy... Vamos en dos frentes hoy día. ¿Qué estabas haciendo para el 11 de septiembre del 73? Ese es para el público más old school. Exactamente. Y para el público más joven, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? Y para el público ya muy juvenil, ¿qué estabas haciendo para la muerte del cepito límite? Así es. Como en el 2002. Tres frentes tenemos hoy día. Nos pueden contar sus anécdotas. Así es. ¿Cómo lo vivieron? Exactamente. ¿Creen que el 11 de septiembre... Era feria en alguna época. ...estadounidense fue... Sí. ¿Una conspiración? Fue un autoatentado. ¿Creen en esa... ¿Un autoatentado? Autoatentado. No, 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 no. Decían que Osama Bin Laden, que fue finalmente el que lo mandó, tenía negocios con George Bush... Fue entrenado por la CIA. Yo lo vi en una película. Se ha dicho mucho. En el fondo se necesitaba de una guerra, de una invasión para poder reactivar ciertas áreas de la economía y era la mejor manera de hacer. Pero tanta maldad. Lo mismo me pregunto yo. ¿Tanta maldad mueve al mundo? Tanta maldad. Tanta maldad mueve. Ya, eso vamos a hablar entonces. Pero hay muchas teorías de conspiraciones. Sí, porque hay imágenes que no se habían mostrado, ángulos, estudios, un montón de otras cosas. Ahora también hay una frase de Alan Moore, un guionista de cómics, escritor guionista de cómics. Él dice que esta tendencia a las conspiraciones, a creer en las conspiraciones, es porque necesitamos encontrar un autor, necesitamos encontrar una persona, una causa en el mundo. Pero la verdad de todo, claro, pero la verdad según Alan Moore es que en realidad este mundo está fuera de control. Y eso es lo que a nosotros nos tiene, es la más absoluta agonía y soledad. Vamos a pausa. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios a través de los cuarenta. Oye, tenemos que mandar un saludo, sí, tenemos que mandar un saludo a una alianza que nos están escuchando a esta hora. ¿La alianza once de septiembre? No, la alianza roja de los de los cuartos años de odontología de la Universidad de Chile. Ahí está, alianza roja. Así que saludos, no me están grabando el video, así que haz a la alianza. Ah, un saludo para los amigos odontólogos. ¿Se dio una besa un saludo? Saludos. ¿Qué profesión es esa de los odontólogos? Normalmente hay que tener vocación. ¿Cómo se forran? Además, pero también es merecido porque a veces tenemos una insalubridad que hay. Unas jetas que llegan. Sí. Y de hecho, porque están enfermos, entonces tienen que... ¿Cómo va tu gingivitis a todo eso? Muy mal, muy mal. Por favor, amigo. Muy mal. Pero es tan fácil salir de eso, amigo. Sí, no, si necesito ir a... Estos mismos niños que están acá, ¿no? ¿Ustedes estudian odontología? ¿Median intervención? Ah, ¿no son odontólogos ustedes? Un par de medicamentos, amigo, y listo. Yo, por ejemplo, nunca más pude comer manzana en público. Porque queda ahí la marca. Sí. Sí, nunca más. Rojo. No, y por ejemplo, frutos secos. Todos por el lado derecho, el lado izquierdo quedan alojados ahí en un sector que hay. Y no, tuve que cambiar todo y moler, por ejemplo, la carne muy en trocito. Sí. Oye, ¿vamos al teléfono? Al Twitter, yo creo. Al Twitter, sí. Ya. Juan Ramírez dice que nos faltó hablar del más grande de Claudio Bravo. Claudio Bravo. No, 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 es que todavía... Ya no. Ya no. Ya no. Ya no es bueno. No, y tuvo suerte el fin de semana, porque él te dice que estaba de reserva. Y se lesionó el titular y entró. Y entró, ¿verdad? Y entró Claudio Bravo. Más, el mazo dice, para el 11 de septiembre, el gringo estaba en clase viendo películas típicas de profes para trabajar. Y, ah, y los profesores lo mandaron a hueviar, a que no hueviaran, ni que cambiaran las noticias. El mazo. O sea, no pudo ver las noticias. ¿Y tú, Peña, no te acuerdas en qué estaba? Yo creo que estaba en mi casa, viendo tele. ¿Pero no te afectó? No. O sea, que fome. ¿No seguiste las noticias? ¿O no sabías que tenía relevancia, tal vez? Sí. No, que fome por la gente que estaba ahí inocente. Solo eso. Podría haber sido con el edificio desocupado. Podrían haber pensado en un fin de semana. Un domingo. Un domingo. Un domingo. Pero los conserques. Podrían haber, por ejemplo, porque, claro, uno podría decir, oye, qué locos los kamikazes. Bueno, pero están en la de ellos, ¿no? A mí lo que me costó. ¿Qué le va a decir que están locos si ellos están en la de ellos? Finalmente ya, podría ir manejando uno, no tener de, o tomar un avión con pasajeros. Podría haber sido un avión vacío, con el edificio vacío. ¿Qué habrá sido ese avión que nunca se encontró? El United 93. ¿Hay una película también? ¿En el Triángulo de las Bermudas se perdió? ¿Hubo un avión que no apareció? Nunca más apareció. Sí, po. Un avión que también fue secuestrado. Porque por ahí no apareció. Sí, fue secuestrado también. Se supone que los pasajeros lograron estrellar el avión para que no fuera a parar a otro lado. Pero nunca se encontraron los restos del avión. ¿Por qué pasaron? Oh, algo pasé. Las Bermudas. A mí lo que me contaron, lo que me contaron a mí. El Triángulo de las Bermudas. Que ese día 11 de septiembre, esto me lo contó un reconocido personaje. ¿Sí? El día antes. ¿Salfate? Sí. No quería decirlo. Ya me mame en black mejor. Ya me mame en black ahora. Ya, pero ¿por qué me contó Salfate? Que ese día nos fueron a trabajar pisos enteros de abogados de un... Los gerentes. Pero eso era porque tenían un paseo. A las Vizcachas. No, no era por un paseo. No, no. Yo pensé que tenían un paseito. Bueno. Al Rodelbank. Afortunadamente, para ellos, todos los abogados del Wall Street, piso 11 y 12. Tenemos cupones de descuento para el Rodelbank. Un zoo. Estaremos en el win zoo. Le vamos a dar de comer una jirafa. Y ellos a salvarte. Y ellos a salvarte. O sea, era Pelusín. El primer tigre blanco que nace en Latinoamérica. Pero lo que decía Salfate no era por un paseo. Era porque era una conspiración. Claro. Una de las tantas teorías de la conspiración. Eso dijo Juan Andrés Salfate. Me contó, me acuerdo, cuando tuve ocasión de trabajar con él. Hace un par de años. Sí, yo también estaba al tanto de ese detalle. De que no habían asistido a trabajar ciertas personas. Sí. Ciertas personas. Que fueron despedidos por no ir. Paseo de abogado de Wall Street. Y fueron despedidos. Que fueron despedidos. ¿Por qué han ganado de la iguana? ¿Por qué los despidió si ya no estaban? Porque se ausentaron en su trabajo. Ya no había en jefe, no había nadie. Vengan a la iguana. Hay hartas teorías de la conspiración. Por ejemplo, que en realidad las torres se cayeron por detonaciones explosivas. Que se pueden ver en ciertos videos. Porque dicen, por ejemplo, yo vi uno que decía. No es posible que la torre haya caído directamente en el mismo eje hacia abajo. Porque se estrelló solamente en un lado. En un costado del edificio tendría que haber caído como un árbol. Para el lado. Ah, claro. También decían eso. Se ha comentado mucho. No, gracias a Dios. Gracias a Dios no cayó para el lado. Y cayó, sí. Gracias a Dios. Dos atentados a la misma fecha. En distintos años, pero a la misma fecha. Que inventan estos yankees. Lo que yo empecé, lo más curioso del mundo. Yo creo que fueron los yankees. Yo siempre creo lo peor de los gringos. La foto esa en que aparece una persona y atrae el avión. ¿Era cierto fotográfico? Magneto. ¿Qué Magneto? El que atrae el avión. ¿Pero que está ante toda esa foto aquí? Sí, po. Donde alguien está posando y atrás se ve el avión. Sí, pero eso no es real. ¿Cómo? No, no es real la foto, amigo. No, pero si se ve el avión. El evento es opcional, es uno real. ¿Se ve el avión? Sí, porque se ve el avión. No significa que eso es un efecto, hombre. ¡Halo! ¡Halo! Yo me acuerdo que el primer... ¡Tocu, tocu! El primer chiste que empezó a circular era de que en uno de los pisos de la Torre Gemena le estaba andando conmigo un niño y decía ¡Ahí viene el avión, viene el avión! Bueno, el primer chiste que empezó a... Seguimos con el programa. ¡Malo el chiste! ¡Malo el chiste! Pero fue uno de los primeros. ¿Cómo te llamas, amiguin? ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Gregory Wilson! ¡Gregory Cohen! ¡Gregory! ¡Eh! No sé qué. ¡Perdió! ¡Perdió! Hace tiempo, jugamos esto. Y le dijo con tu tono, perdió con Dejano. Estamos súper bien, Gregorís. ¡Qué bueno! Y tú, primero... Por favor. Primero que todo quiero agradecer a... A don... Al maestro Gatoca. Porque siempre me oficia con entradas para espectáculos. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Te las obsequian? Sí. ¿Y qué te pida, Camilo? ¿Pero participate en algún concurso? Eh, no. Yo siempre le abro por inferno. ¿A mí? Sí. Ah, no sé. Ah, pero... ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿Tenés gente preferida? ¿Edo? ¿Cómo? Sí, por todos lados hay gente preferida. ¿Pero todos los fines de semana dándole el tono? No, no, todos los fines de semana. Ha sido un parte de este. ¿Y por qué tiene esta... Pero no conocemos nosotros, amigo? Ya, por cálmate. ¿Pero por qué tiene esta inclinación enfermiza por Gregory? Y regala la entrada. Por tener una persona con nombre anglosajón en mi espectáculo. Pero Gregory, ¿ustedes se conocen? Sí, no hemos visto un por de ese. Por el maestro Gatoca. ¿Pero se han juntado? No, lo que pasa es que yo soy mago también. Ah, ya. Ah, sí. Te recuerdo, amigo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu nombre de mago? ¿Gregory? Gregory, sí. El mago Gregory. Sí. Mago Gregory. Somos amigos en Facebook también. Sí. Ah, estaba reconociendo la mitad con esto. No, no, se me olvidó. Se me olvidó que había un Gregor. Mira, el take. Negando el gremio. Negando el gremio. Te dio vergüenza. Después de que fuiste a Las Vegas. Solo por eso llegaste. Levantado de raja. Te dio vergüenza el mago Gregory. Solo porque tenía una foto con David Copperfield. Sí, claro. Ya que el mago Gregory saca una carta. El mago Gregory. Saca una carta. Mago Gregory, yo pienso que no es un buen nombre, Gregory. ¿Es serio? ¿Cuál me recomendaría algo? No sé, po. Uno que no empiece con la misma letra. ¿Ah? Con la que termina la tuya. El mago Carvajal. El mago Gregory. No, pero mago qué. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cachai? Mago Gregory. Es como extraño. Gregory, ¿cuál es tu apellido? Soto. Ya, yo le pondría el mago Soto. El mago Soto. El mago Soto. No, lo otro sería... No, no va a llegar a ninguna parte. No, yo pondría Soto Magias. Lo otro sería, no el mago Gregory. Gregory, Gregory ilusionista. No. Otra cosa. Gregory. No, mira. ¿Y si te ponía el mago? No, yo pondría Soto Ilusiones. También. También. Soto Ilusiones. Soto Ilusiones. Buenísimo. Abra Cazoto es... Abra Cazoto. Abra Cazoto. No, Abra Cazoto. Abra Cazoto está bueno. No es relevante, no es relevante el nombre. Pero sí el nombre del espectáculo es machihumor.cl. Ah, también es humor. Algo, algo. Igual que... No tan bueno como el de usted, maestro. A ver. Ya, deja andar a la ganda, no, por todo. Igual no me has pedido nunca. Esa magia no funciona con nosotros, compadre. Ah. Esa magia no funciona con nosotros. Ah. Abra Cazoto. Abra Cazoto está bueno. Hoy. Con ustedes. En Joy Casino se presenta... Calmao, calmao. Directamente... Directamente... ¿Desde dónde nos llama, amigo? De Maipú. La comuna de Maipú. La comuna de... Santiago. Directamente de Maipú. Hagamos como que es un show en... San Javier. Ya. Trovolwe. Directamente. En el festival de Trovolwe. Festival del aniversario de Trovolwe. Localidad ubicada a solo kilómetros de Caragüe. Novena región. Se presenta hoy directamente desde la capital. Mago Estelar que participó en programas como... El menú de Tevito. Cada día mejor. Nos acompaña hoy. Cada día mejor. Y cada día mejor. Nos acompaña hoy... El gran... Abra Cazoto. ¡Eh! ¡Bro! Abra Cazoto. Abra. ¿Viste? Suena bien, amigo. Sí. La música que pusiste, Feña, no tenía nada que ver con la magia. ¿De presentación de mago? ¿Sabes qué no le suena como un mago estelar? Además, como el conocido, el sospechoso conocido como Gregory Soto. Claro. Suena como por fin encontramos al culpable del robo condenado por abuso. Por abuso. ¡Gregory Soto! Oye, amigo Gregory, ya, bueno, tenemos que irnos a comerciales. Sí. No le preguntamos nada. Gregory, para el 11 de septiembre, ¿dónde estabas? ¿El del 73 o el del 2008? Estaba en el colegio. 2001. ¿En el 73? En el colegio estaba. En el botejoven. No, pero en el 2001 estaba en el colegio. Sí. ¿Y en el 73? En el 73 estaba en el colegio de mi papá. Tu padre, las fecas. Sí, correcto. Porque las fecas se pasa a estado larvario, de ahí... Larva, huevo. Como cigoto, persona. Abracazoto. Ahí sale, audio. Abracazoto. Abracazoto, te queremos. Un abrazo. Chao, Abracazoto. Saludos. Saludos. Chao, chao. Ya, nos vamos a una pausa comercial. Cabros, no basta con oír la música. Hay que sentirla. En Audio Música encontrarás el mejor audio y sonido profesional. Tan preciso que parece de otro planeta. Ven a dar una vuelta por el universo de marcas y productos. Visita Audio Música, el universo del sonido. Y este 18, muchachos, váyanse directo a Doña Flor, la fiesta de la chilenidad de la comuna de la Florida. Tal cual, la parrilla estará a cargo de los buenos, muchachos. No se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Ahí está, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, todos los días del 18. Los Bikin 5, los Quincheros, pues está bueno. Maravilloso. Oye, y bueno, saludamos al primer rent a car low cost en Chile. Interrent.cl. Encuentra Interrent en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción, Puerto Montt. Ya lo sabe, demasiado económico. Arrienda un auto en el www.interrent.cl. Desde 17.900 pesos, IVA y seguro obligatorio incluidos. ¿Qué tal? Espectacular. Bueno, ¿no? Buenísimo. Pausa y volvemos. Pongámonos serios. Ha sido un lindo programa lleno de cultura, lleno de recuerdos, reminiscencias. Lleno de datos también. Lleno de datos históricos. El mío es lleno. Anécdotas. Estamos viviendo fechas históricas, reviviendo fechas históricas. Usted te da cuenta que hoy tienes que hay una energía rara en la ciudad, como que hay algo raro. Te cortó toda la... A eso se le agrega el día nublado. No, pero en serio hay algo raro. Pero llegaste así, inspirado hablando este güey. Oye, te he fijado que la energía está rara. Hay una energía rara. No, pero concuerdo, concuerdo contigo. El día nublado, la gente anda con más cuidado. Sí. Anda con miedo. ¿Sabes qué? Uno puede oler el miedo. ¿Se huele el miedo en la calle? Sí. Se huele. Y eso que son en ciertos sectores de... Al menos en Santiago, donde suceden a veces hechos delictivos. Algunos dicen delictivos, otros... Delictuales. 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 ¿Cómo se dice? No, delictuales se dice. No, pero yo me refería que también podrían ser manifestaciones de los ciudadanos que no están conformes con el sistema. Y que... Dicen que se asume el ciudadano común, que se asume, digamos, a esta violencia. A las barricadas. ¿Tú estás de acuerdo con las barricadas que todavía, en ciertos sectores, Villa Francia y otros sectores, población San Gregorio? Me sorprendes con esa pregunta. Y me dejan una exclucijada, incluso. Pero... Porque hasta el año pasado yo estaba muy de acuerdo con... Con las manifestaciones. No con la violencia. No con la violencia. Pero las manifestaciones. ¿Qué opinas tú de...? Me gustaría, por ejemplo, que en Villa Francia se hiciera... Se hiciera pintacaritas, por ejemplo. A modo de recordar... Te hablo en serio. Ah, pero que se... Que se manifieste, pero quizás de otra manera. Globos con helio. Que sean lanzados al cielo. Con un mensaje. Con un mensaje. Con un mensaje de paz. Que luego el tatiradio recoge. Mensajero de la vida. Mensajero de... Ah, era peregrino. El Papa se ve un chancacazo ahí en el Papa Móvil. El equipo de Ojo Morao. ¿El Papa Francisco? ¿Cómo estás? Con el Ojo Morao. Se suspende la visita a Chile. Por lo que... ¡No! Hasta el momento será la noticia. Se suspendía la visita a Chile. Pero ¿cómo yo tengo mis entradas compradas? Las de Pechmo y las de Papa. Tienen VIP. Yo tenía un 20% de descuento si mandaba alguna foto a algún niño familiar mío. Amigo, amigo, amigo. Ojalá en calzoncillos. Está solo en esto. Amigo, está solo en esto. Slips. ¿Le mandaste de quién? ¿Ah? ¿Le mandaste una foto? ¿De mi sobrino cuando tenía once? Pero amigo, ¿cómo anda? ¿Estaba con Slip o Boxer? ¿Con Slip de niño? Una foto con Slip es peor que encuentro yo. No tuve que afeitarse, no tuve que sacar los bigotes, sí. Con el Slip con un poco bigotónico. ¿Clásico Slip con bolsillo? ¿Me iban a rechazar la...? ¿El Slip con bolsillo? ¿Con el blanco? ¿Con la pierna ajetona? Una. ¿Es decir, blanco? ¿Rossel? Ese. Claro, porque el niño, el mulo todavía no lo ha desarrollado tanto, entonces le baila un poco. Y de perfil la vieron, de frente y de perfil, para ver bien cómo está de glúteos. ¿Y tú te prestaste...? O sea, básicamente tú estás en una red de pedofilia, Fino Salinas. Tú estás en una especie de complicidad. DJ Pai 2, con nosotros. No hagas más de esas cosas, Fino. Andar mandando fotos menores de edad. No pude, amigo, ¿sabes qué? Un delito. La internet, como el hoyo aquí. No se envió. Fino reculando. No, y el motivo es para que la internet es matiaca de decir... Reculando. Está bueno, hermaní. Pero, tío, está bueno, hermaní. ¿Por qué no conversamos con algunos auditores que hicieron el 11 de septiembre? Estoy muy extrañado. No, pero hablemos de los evangélicos también. Oye, también, sí. Yo no tengo idea de qué pasó. Siempre. Bueno, pero se lo expliqué en el primer blog. O sea, pero Felipe, tenemos problemas de radio. Sí, pues amigos, un poquito más atentos. Entré a todos un poco. No, no, sí sé lo que sucedió. Mucho jajaja con el Rafa Arané, weá, pero no. La tele te pone tonto. Puta, la gente indecente. Me refiero a ustedes. Fui a un programa de televisión muy puntual. Trabajas con medios de comunicación, nada más. Bueno, pero tienes Twitter. Sí, evangélicos que sacaron la voz en el T-D-1 gritándole a la presidenta. Ah, verdad. Evangélicos que guardaron la voz, escondieron la voz en tiempos de dictadura. Gritándole ahora. Yo recuerdo que el T-D-1, parapetados por el anonimato. Eso es básicamente como el titular, pero la situación fue compleja en todo sentido, porque los gritos de asesina fueron cuando iba a ingresar a la House of God. Y aquí, a la House of God. Y después cuando estaban dando, el pastor estaba dando el discurso, no sé cómo se llama. Homilía, no sé. Claro. Homilía. Prédica. La prédica. Las quejas eran muy directas con respecto a la agenda valórica que se estaba llevando adelante hoy bajo esta administración. Con respecto al matrimonio, con respecto a la adopción, con respecto a muchos valores que para ellos son completamente incorrompibles. Ellos lo que planteaban ahí mismo era... Son intransigentes con el sistema. Completamente. ¿Y qué decía? ¿Y la presidenta ahí ponía cara? Se paró y se fue. Bien hecho. Y le dijo al pastor, esto es un abuso. Pastor que representa al Consejo de Ciudadanos de Piñera junto con Quique Morandé, el loco este, el Sergio Pérez, el líder que quiere paralizar el país con los camioneros. Entonces ella se para, se va, acto seguido, al bajar, se da vuelta y a la cruz que está, su gargajo en la frente es Jesús. ¿La presidenta Bachelet hizo eso? Sí. ¿Eso no sale en las noticias? Porque obviamente ningún medio va a hacer una cosa así. Cubrió ese acto. ¿Por qué Irma tiene las cosas en Miami? Le escupió en la frente. ¿Pero cómo nadie lo puso en Twitter? Sí, pues está. Sí, sí salió en Twitter. Que si sigue. Mira, en realidad no sabemos si fue la presidenta, pero fue un personero del gobierno. Si sigue Alberto Plaza, no es muy posible que te enteres. Además de que... No, eso no ocurrió. Es buena la presidenta Bachelet. Al final yo creo que va a ser recordada como una buena presidenta, que cuidó el medioambiente. Ya lo dijo el New York Times. Era una larga columna, dijo. No sabía, pero me adelanté. Va a ser recordada, sí, porque va a ascender como la nueva era de un país que se quedaba con las leyes del año del hoyo. No decían así textual en el New York Times, pero lo del hoyo lo agregué yo. Es buena la presidenta. Jorge David te pone DJ Jorge Lavanderos. Jorge Lavanderos que lo acusaron, yo creo que de manera injusta. Ya hablamos de eso. Oye, hablando de eso, encima ayer dieron un informe especial. Y lo que planteó el informe especial era que faltan pruebas para haber condenado al... Que no fue él. Al Mauricio Ortega, que... Claro. El esposo de Navila. De Navila. Ah, sí, hijo. Sí. Que hola, hoy día, que hola patada. Están todas las asociaciones... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y él dice que no fue. Y llorando. Lloró. Lloró. Y que la ama mucho. Pero ¿quién sino él? La ama con locura. No, al parecer... Al parecer por lo... Por lo que hizo. Pero lo hizo, ¿no? ¿Quién sino entonces? ¿Quién fue? Feña. ¿Qué? ¿Pero le ves cara de fiscal a este weón? Me quedé pegado, perdona. ¿Qué quieres? ¿Qué va a saber Feña, güey? Pero ¿qué decían en el informe especial? Que en la investigación se dejó de investigar a una persona que estuvo directa en relación en las horas previas con Navila. ¿Qué nos investigó? Ahora este personaje tenía cara de... de violento. Ahora no se puede juzgar a nadie por la cara, evidentemente. Pero una apreciación que yo quería hacer. No tenía cara de violento. Sí. Yo puedo... Sí, yo juzgo a Mike Tyson por la cara. Mira, tenía unos modos... Tiene unos modos oscos. Tiene una... Con textura gruesa. Sí. Tiene unas manos gorditas. Pero... Yo no lo veo violento. Veo un hombre... Un poco refinado. Pero de ahí a sacarle los ojos a su pareja. No sé. Claro. No, pues es un comentario peregrino que hago. Le veo cara de violento. Punto. No hay más. Bueno, también eso pasó el fin de semana. Un comentario peregrino, amigo. Una gran falta de respeto de los evangélicos. No abren su pensamiento al nuevo mundo, dice Luis Aravenada. Coincido. Además que yo creo que... Igual fue porque... Es un presidente, una presidenta. Se le debe llamar así. Sí, pero... Respetar a la presidenta. Me carga piñera. Mientras no sea presidente, lo voy a agarrar para jugar. Pero una vez que saca como presidente, le digo presidente. A parte que tampoco es un grito muy pensado. No es una teoría por parte de los evangélicos. ¿Esta es la asesina? Es una hueá muy visceral, que está ahí muy cegada por la tontera de la religión. Entonces, es más grave aún. Creo que no son todos los evangélicos. Hay evangélicos que son mucho más... Hipis. Más cuerpos, más relajados. Bueno, una ministra... No está en el mundo evangélico. Una ministra pidió disculpas porque ella es hija de evangélicos. Su madre y su padre profesaron la religión evangélica. Y ella pidió disculpas, se sentía muy avergonzada. Y la persona que le gritó parece que fue el primo o el hermano chico del pastor general. El pastor bacán. ¿Cómo se llama? Un obispo. No, el pastor bacán. El que la lleva de los evangélicos, amigo. Deja de hablar con un jerga. ¿Cómo se llama el más bacán? No, no sé. ¿Pastor? No, pastor. ¿No? Se llaman obispos. No, están inventando. Se llaman obispos. Se llaman obispos igual que los de la religión católica. No decía obispos. No decía obispos. Bueno, una... Hay gente que dice que... No, no lo voy a leer mejor porque es una información muy irresponsable. A ver, no, no, pero... No, sobre el caso Navila. No, no, no. No, no. A ver. No, este es información. Hay que recabar más antecedentes. Habría que indagar al respecto. ¿De qué? Por lo tanto, no voy a cometer el suicidio mediático de leer este tuit. No, no, no. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De tu mamá? ¿De tu madre? No, de tu madre. Son antecedentes que yo creo que habría que traspasarle a la ducha teléfono y que ellos investiguen. Ellos tienen, yo creo, más moral. ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué tema? Más capacidad intelectual, digamos, para... ¿Del tema de Navila? No, no, en serio. Bueno. ¡A luego! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Tucu, tucu, tucu! Bueno, ya sé quién es, ya sé quién es, yo sé quién soy, tucu. Bulnes. Ya, bu. Bulnes, ¿otra vez? ¡Otra vez! Bueno, amigo, ¿por qué? No, pero estoy más lejos de Bulnes. ¿Dónde estás? Pero vas... En Cerro Negro. Cerro... No, no, esa localidad no... Es de Quillón, para el sur. ¿De Quillón? ¿Quillón? Sí, de... No, Quillón es cerca de Chillán. Ah, ya, Quillones... No, bu. Ah, sí, Quillones... A ver, Chillán, Bulnes, Quillón. San Carlos. San Carlos está al norte de Chillán, Sibu. ¿Y qué estás haciendo allá? Visitando a mi abueli. Tu abuela, pero ella está bien, de salud, fuiste por una cosa... Eh, como dice, y entrever biseco. ¿Niester qué? Entrever biseco. Entrever biseco. Sí, pues la señora tiene 85 años ya. ¿Pero tiene alguna enfermedad grave? No, una cuchilla, más que a este le falla. Solo bejes. Solo bejes. Nada, la mente está sana. ¿Y qué le llevaste a tu hueli? ¿Le llevaste algún... Algo para comer, para tomar? Una jarrila de miel. Pañales. Y ahí... Le traje sus remedios como corresponde la... La leche del hospital. Leche purita. Buen nieto. Ya. Eh, un quesito. ¿Qué le gusta el queso? Oye, pasando al tema que hoy día nos convoca. El 11 de septiembre. ¿Cuál quieres que te hable? ¿De la Torre Gemela o del pum 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 pum? De ambos. Y de lo evangélico también. Y el tema del evangélico. No me interesa más que hacía tu abuela para el 11 de septiembre del 73. ¿Sabes que fue elección de abuela? Fue ser mi abuela. Fue ser mi abuela. Era súper... O sea, se quiso recordar que en la casa se compra una escopera y una pistola. Por el tema del 73. Eso por el lado de mamá. Y por el lado de papá. ¿Y para defenderse de quién? De los comunistas, del cáncer marxista. De los milicos. De los milicos. De los milicos. ¿Por qué? Porque acá iban a registrar todo. Es más, aquí la amenazaron por unos temas de unos hermanos que eran milistas. Y por el lado de mi papá. A mi abuela le quedó... Al papá de mi abuela le querían robar la camioneta. ¿Quiénes? En este caso los comunistas le querían robar la camioneta porque la tenían como ambulancia ya. Escuchaba un documento que ya la habían destinar como ambulancia y toda la charla. ¿A tu abuela? No, no. ¿La camioneta? ¿Cómo a mi abuela la no ocupar la ambulancia? No, no. ¿Qué pasó como ambulancia humana? ¿Qué había manejado la ambulancia? No, el verdadero que la gente se subía porque ya la abuela la abuela tenía que llevar. ¿Una capa? ¿Una capa? ¿Una capa? ¿Una capa? ¿Una capa? ¿Qué había los comunistas? ¿A los milicos que salieran de acá? Ahí la abuela. Y después dicen, no sé, que fue con mucha violencia, que fue con mucha violencia, que ¿dónde están? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Se que voy a echar a todo el mundo? ¿Me diste comunista encima? Pero es que hay veces que, puta, no sé, pues, así... A ver, digamos, si tenés una manzana, ¿podrías? ¿Se te ha echado a perder el cajón completo? Pues tenés que sacarlo. Pero amigo... ¿Aló? ¿Adolf? ¡Qué decepción! ¡Juta la voz! ¿Sabes que yo estoy haciendo jabones ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tonto! ¡Qué decepción, amigo de Bulnes! Si bien ya se dudaba de tu... De tu capacidad intelectual. Sí, pero con esto... Te nos caíste. A ver, ¿cómo me puedo parar? No, no hay forma. No, amigo. Ojo, te caí bajo, güey. Al menos el día 11 de septiembre. El argumento fue muy menor. Se agradece la honestidad en todo caso. Yo creo que hay muchos hueones que piensan así como tú y son los más peligrosos. Sí, sí, pero... Es que la manzana podría, que para hacer huevos hay que romper... Bueno, para hacer tortillas, romper huevos. Yo escuchaba comentarios así. Claro, se mata la perra, sacaba la leva. Sí, eso lo dijo el maestro del género. Amigo de Bulnes, pucha, que te vaya súper bien. Ya, pum. Oye, maestro Caroca. Dígame. Ya gasté las 100 lucas tú atrás, güey. ¿Ya gastaste qué? Ya gasté 10 lucas para la entrada, así que 10 lucas más para el bolsillo, ¿eh? Para ver. ¡Chin! ¡Chin! Pasando el dato. Pero, amigo, para... Ya pulita detrás para el maestro Caroca. 30 de septiembre. Oye, sí. Están ya agotándose. Sí, se están agotando. Sí, ya no voy a ir con mi amiguito al lado. La semana pasada quedaban como 100 entradas. Es esquizofrénico esto. ¿Yo? ¿Qué tal? ¡Chau, amigo de Bulnes! ¡Chau, chau, chau! No pierda el sentido del humor, este imbécil. Por más que... Oye, pero bueno, late, loco, ¿se pasó? Sí. No, es simpático, pero es verdad que transparente es una opinión que muchos, que muchos tienen, no se atreven a dar porque, obviamente, es impopular, incorrecta. Incorrecta. Oye, que hace calor acá, güey. Mucho calor. ¿Qué quiero? No hay... Es de ahí una manzana. Tiene ventilación. Ya, oye, toma, nos vamos. No, te toca a ti, Felipe. Estos tres, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! No basta con oír la música, hay que sentirla. En Audio Música encontrarás el mejor audio y sonido profesional, tan preciso que parece de otro planeta. Ven a dar una vuelta por el universo de marcas y productos. Visita Audio Música, el universo del sonido. Nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 chilo oficial y el hashtag. Pongámonos serios. Sí. Como un oso sin miel, como un astronauta sin Marte, como el cielo sin nubes, como Cratch sin apañe. Así es como se sienten cuando el profe los separa de puesto porque están hablando demasiado. Pero tranqui, cabros. Si es por la clase nomás. Amigos con todo, amigos con todo el Cratch. Amigos con todo el Cratch. Amigos, los invitamos a ser parte del evento Ultravioleta. Pueden acceder a través del fanpage de los 40, los 40 chilo oficial en Facebook y ahí está el evento. Participen porque va a estar muy bueno este 4 de octubre. Va a estar bonito, ¿ah? Seguimos con increíbles. Una súper transmisión de la radio. Así es, y ahí vamos a estar todos. Todos. Seguimos con increíbles precios para que te subas a tu Chevrolet cero kilómetros. Aprovecha Chevy News 2018. Solo hasta el 13 de septiembre. Más información sobre condiciones en Chevrolet.cl. Excelente. Pausa y volvemos de lunes a viernes a partir de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Nuestra jefecita Martina Orrego llega con página 40. Ye. Ajá. Alza tu mano, hermano. Amén. Aleluya. Alza tu hermano. Alza tu hermano. Alza tu hermano. Sacrificio al señor. Asesina. Asesina. ¿Por qué Dios nos aleja del diablo? Pongámonos serios. Dios nos aleja del diablo, hermano. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios para que te alejes del diablo. Aleluya, hermano Caroy. Porque si usted lo que quiere, si usted aborta, el diablo lo que quiere para usted es más aborto. Si usted roba lo que el diablo quiere para usted, que siga robando. Y Dios lo aleja a todo eso, hermano. Estoy en trinza de esa radio. Cuando camino a la Florida, por ejemplo. Maipú. Hay ciertos sectores que, sobre todo en la Florida, ahí emerge una sintonía radial de radios comunales, evangélicas, pero... Pero no hay que agarrarse a mi casa, que es pero... La unión entre dos varones no está permitida por el Señor. Porque Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. En la Biblia se estipula, hermano, Juan 3, 16. Por tanto, amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna, hermano. Y a mí me gusta cuando gritan de lejos. Amén. Amén, hermano. Amén. Bendición. Como Wisin. Osuna. Amén. Sí, no, a mí una vez tuve una transmisión que me ayudó a dar miedo. Que dicen que cuando alguien moría se iba al cielo y emergían unas alas. Y te vivías con el mismísimo Satanás. Y era con la convicción que lo decía. Y yo en un momento pensé que si esto es verdad lo que está diciendo... Evangélicos privados de libertad. Pero hay muchos evangélicos muy buenos. Yo conozco y tengo unos tíos. Moreira. Evangélicos. No, no, no. No Moreira especialmente, pero... Pato Fres. Bueno. Pato Fres. Es un buen evangélico. Por ejemplo. ¿Por qué es un buen evangélico? ¿Por qué es un buen evangélico? ¿Porque reza todas las veces? ¿Iba todos los domingos a la misa? No, porque son buenas personas. Porque se preocupan del prójimo. Son buena gente. ¿El pastor de los evangélicos era un CNI? No, estoy hablando de ese. Estoy hablando de otra gente buena. Que, por ejemplo. Si no están de acuerdo con tus convicciones. Esa es el más bacán. Son respetuosos. Por ejemplo, Tomás es evangélico. Mira, mi amigo Tomás. Y nunca nos ha... Pero se ha ido reformando. Porque antes era terrible. Terrible. Y cuando era como estos que gritaron en el TV. Así. Y cuando fumaron marihuana el otro día, no. No, porque en eso se ha ido reformulando, digamos. No, pero no se te puso. Yo pensé que se iba a poner delicado. ¿Que no se iba a poner predicador? Yo pensé que no. Que se iba a poner delicadito. Que se iba a poner medio tocón. Medio tocón. Sí. ¿Sabes que no? ¿No? No, Tomás no. ¿Y con trago? No, no, no bebe. Ah, por eso. Nunca lo he visto borracho, mi amigo Tomás. Jamás. Vamos a curarlo. Pero no, pero curioso. Curémoslo. Pero curadito. ¿Te gusta Tomás? Oye, vamos al Twitter. Arroba40chilooficial y el hashtag. Pongámonos serios. Están comunicándose con nosotros y lo están escribiendo. Sangre de ketchup. Están dando... Mackenzie. La pequeña sola. La pequeña sola. La pequeña sola pradera. Están dando la versión más ordinaria que puede haber de El Renacido. ¿Qué es esa sangre? Naranja. No, ella está muy impactada con la muerte. Es un niño. Hombre, güey. Ajá. Es un niño. Es un niño con la cocina. Pero ¿cómo va a tener esa expresión, güey? Su papá acaba de morir. Es un hombre. Atacado por un oso. No murió. Pero está mal herido. Se le dio vuelta la pizza. Está mal herido. Mackenzie dice, el más bacán de los evangélicos es el superintendente. Entre paréntesis, pentecostal. Después vienen los gatos, ministros y pastores. ¿Viste? El sacerdote. ¿Quién me decía? El obispo. El obispo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mire, Iván Almonacid dice, invitan al perrito a robar empanadas al programa para la sección peluditas. Qué simpático video. Muy simpático. Muy, muy, muy. Están entrevistando a una señora y en la parrilla un perrito se roba una empanada. Muy, muy simpático. Muy simpático. Muy, muy simpático. Acá nos mandan un video del atentado a las Torres Gemelas, o autoatentado según algunos, donde en el humo se forma la cara de Pelé. ¿En serio? Mira. En el humo de la primera torre. Se vería la cara de Echan Arantes de tu nacimiento. Así es. Futbolista brasileño. Imagen antiguas y imagen cuando jugaban el Santos. Ah, pero ¿vieron la satelital? ¿Qué se ve? Que el avión cuando va antes en el pre-vuelo hace la imagen de Jesús en el vuelo. ¿Pero se ve satelitalmente o no? ¿El avión que choca hace la...? ¿Eh? ¿Pero cómo si son...? En la vuelta, de Alá. La cara de Alá, perdón. Y el Jesús de ellos fue, hombre. Sería el mismo Dios. Claro, profeta. El loco, el Zeus. Sí, porque cuando uno dice, ojalá Dios me ayude, uno ahí está entrando una dicotomía religiosa. No, pues Dios... Porque cuando dice, ojalá Dios, porque ojalá quiere decir, quiera Alá. No. Christopher Diego dice, arregle la salud mental en Chile. El buen de Bullner no puede seguir esperando. El buen de Bullner está con problemas. ¿Ah? Es animoso nomás. Está con problemas, refiero, porque llama mucho. Pero no debería llamar más. Se siente solo, quizás. ¡Aló! Hola, ¿puedes? Me da miedo. ¿Con quién hablamos? Con Jorge. ¿De dónde nos llama, amigo Jorge? Eh, de Huachurada. ¿En su trabajo, en su casa? Jorge, te voy a llamar a serios. De hecho, la otra vez lo llamé. El ejecutivo que se le cortó el teléfono. Oiga, amigo, ¿por qué no se ha ido para su casa todavía? Es tarde. No, porque vamos a salir más tarde. Bueno, ¿cómo? Si hoy día es peligroso, amigo. Hoy día es peligroso. No, pero de hecho, el turno de mañana salió temprano y lamentablemente nosotros vamos a salir un poquito más tarde como a las nueve. Ya se están registrando los primeros disturbios, amigo, ¿ah? En distintos puntos de la capital. Se están detonando algunas bombas, de verdad. Salcarlo a poquindo ahí. Algunas cadenas. Barricadas. En el medio eléctrico. No, y a las 21 horas más o menos se corta toda la electricidad en todo lo que es el Gran Santiago. De hecho, salgamos a las 10 y media y nos van a sacar a las 9. No, no, terrible. Y yo lo peor, que tengo show en el cómedio. Esto es como la purga. Tengo show en el cómedio. Oye, a las 22 horas en cómedio y resto barto y en seminario con Malaquías Conte, mientras el país arde alrededor. ¿Cómo puede haberse idea? No, pero igual voy a estar ahí por los que quieran. Yo por ahí no pasa nada. En la trinchera. No, 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 está peligroso. Los que quieran ahí en la trinchera. Ahí vamos a estar. ¿Qué edad tienes, amigo? 26. O sea, para el 73 no era sabido. No, para el 73 lo vivió mi papá, pero lo vivía adentro, en la Fuerza Armada. Ah, listo, esto se pone interesante. Ah, cresta. Cuéntanos un poco más. Dejalá hasta ahí. Nombre completo del papá y Ruth, para reivindicar en qué, cuál sería su estado. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Era militar? Sí, era de la Fuerza Aérea. ¿Alguna causa? ¿Pero está vivo tu papá? Sí, no está vivo todavía. Ya. ¿Y lo ha ido a visitar a...? No, pero no está... ¿Era de los buenos o de los malos? No, de los buenos. O sea, lamentablemente tenía malas órdenes, pero fue bueno. ¿Pero le ejecutó esas órdenes malas? Eh, no. Tiene la conciencia tranquila. Bueno. ¿Qué sabes lo que te dice también? No, pues yo le creí. ¿Te toca? Sí. Sí, pues no se te cuenta. No se va a contar a su hijo la atrocidad. Acactarse la atrocidad. No se ha acactado. Pero tú le preguntabas a tu papá, así como hablando en serio. Tenía una pata en la rama. Sí, no, estoy hablando en serio. De hecho, me contaba cómo era. Por lo bajo. Igual está. Su guate cae o hay algún... Pero a ver, tu papá en ese tiempo, ¿qué le tocó desempeñar? Le tocó salir a la calle como milico. No, o sea, es que dejar a ti. Así que lo agarran a piedrazo y todo eso. Y él obviamente salía repeliendo con balazos. De a poco, de a poco. Con balazos. Con balazos. Piedrazos con balazos. Bala de goma primero. ¿Primero? Sí, después viene la bala de salva. Y tercero la bala de verdad. ¿Y él llegó a aplicar la bala de verdad? No tuvo la necesidad, por lo que me contó. Llego hasta la segunda nomás. ¿Tú le crees a tu padre? Sí, sí, sí le creo. Pero tú le has preguntado en serio. Cuéntame, que quiero saber. ¿Han conversado este tema con algún copetito encima? Sí, no, sí, de hecho. Yo creo que lo más brígido que tuvo que vivir fue estar a punto de dispararle a alguien, pero le tembló la mano. Le tembló la mano. Sí. Es el inicio de Parkinson. Oye, tu papá en la actualidad, bueno, ¿adhirió al gobierno militar? No, nunca fue partidario, pero tenía que ser obligatoriamente partidario. ¿Y por ejemplo tu papá es de las personas que han sido llamadas a dar testimonio? No, no, nunca. ¿Participó en la parada? Sí, de hecho le tocó desfilar dos veces. Le he preguntado si tiene información que se ha quedado callado. Sí, sí tiene, pero nunca lo va a decir. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque eso, quedan con esa mentalidad de quedarse guardado con las cosas. También hay un lavado de cerebro ahí. Sí, no, de hecho mi papá cambió bastante cuando salió. Reducción y lavado de cerebro. Sí. Pero si tu papá, yo creo, no por meterme, pero si tu papá tiene alguna información que pudiese ayudar a saber... Invítalo a que la ve. ¿Dónde están detenidos? Eso por... Tú todavía no se le sabes dónde están esos cuerpos. Sería de repente... No, pero a mi papá le tocaba más salir a la calle a repeler las cosas como disturbios y todo eso, pero ya cosas más turbias, no, por lo menos eso no. Pero, por ejemplo, puede tener información sobre alguna investigación que se esté llevando, quizás no un paradero, por ejemplo, de alguna persona detenida, desaparecida, pero de alguna investigación, qué sé yo, no sé. Claro, es que en realidad él era de la Fuerza Aérea, entonces como que no tenía mucho tampoco que como los médicos. Claro. Ya, pero igual tú le has dicho, por ejemplo, le has dicho, oye, papá, puta, ¿por qué no contás lo que sabías? Sí, pues sí, de hecho, o sea, obviamente las veces que hemos conversado, se ha tocado el tema, pero nunca hemos llegado más allá. A lo más que estuve a punto de cómo se va a tirar el gatillo, no me apuntó. Claro. Ya. De alguna manera igual muchos militares fueron víctimas. ¿Y esta fecha es la fecha, no tu viejo? Eh, ¿sabéis que no? Es que ¿sabéis que salió tan resentido de la Fuerza Armada que como que no las pescan mucho tampoco? ¿Pero no embanderan la casa para el 11 de septiembre, por ejemplo? O sea, sí, pues, él mantiene como esa doctrina militar, pero salió súper sentido de la Fuerza Armada. Mantiene ciertas cosas de la doctrina militar. O sea, sí, no me apante. Se levanta con trompetas en la mañana. Sí, claro. Se levanta con trompetas a las seis de la mañana. Espera el tomate con corvo. ¿Y tú? Yo. ¿Yo qué? ¿Qué pasa contigo? No, o sea, igual me llamaba la atención la Fuerza Armada, pero después no lo dejé de lado. Pero tú eres más como Top Gun. ¿Eso más te llamaba la atención a ti? Claro, pues imagínate, de chiquitito andar metido en los aviones y todo. Claro, es la incondicional Luis Miguel. Yo me di cuenta que eres más de ese estilo. Oye, ¿y tu papá la pensión está buena? Sí, sí. No, igual saca dulcecito. Saca dulcecito. Y ahí le favorece a todo. Claro. A ese lado está bien. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy ejecutivo. La otra vez le contaba que trabajaba en una gerencia de finanzas. Ya. Ya vamos ahora al otro 11 de septiembre. ¿Verdad que se cortó, po? Vamos al otro 11 de septiembre ahora. ¿Cuál? El gringo. Ah, para ese yo estaba con viruela, estaba en la casa. Viruela. Viruela. Sí. Yo pensé que esa enfermedad estaba erradicada. Pensé que esa enfermedad estaba erradicada. Peche cristal. Es como lo mismo. Peche cristal. Peche cristal. No hay que rascarse o si no te queda la marca. Pero claro, yo recuerdo que me levanté en la mañana, prendo el TVN y ahí estaba el guatón Bustamante. Estaba avisando que estaban bombardeando las Torres Gemelas. Oye, ¿y ahí tú tienes algún pariente, por ejemplo, en Estados Unidos para esa época? ¿Alguna persona que trabajara en las Torres Gemelas? ¿Algún bombero que conocieras? ¿Alguien? No, nadie. Ay. Nadie. El piloto era amigo mío. La broma estúpida. La broma estúpida. Pero tío. Mira, mira, escuchaste lo que tú dijiste. Sí, sí, me di cuenta. Ya. No, me di la estúpida. No, me dijiste la estúpida. El piloto, espérate, pero dijo que un piloto de los que... Era amigo de él. Claro. Por el afán de hacer reír. Pero en Facebook. Le estáis haciendo la competencia de Bullmes. No existía Facebook en ese tiempo. Sí existía. ¿El 2001? Sí existía. Sí. No más como ahora, pero... Existía en la Universidad de Norteamérica. Bueno, pero no existía. Pero existía, ahora seamos riguros. Amigo, un abrazo. Buen abrazo, a todos los que estén bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, amigo. Chao, chao. ¡Aló! ¿Cómo estás? Mira, mi amigo. ¡Aló! Buenas tardes, estar en la onda. ¡No, no, no, no! Calle en una... ¡Pesa! Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te, qué te? Patricio. Patricio. ¿Y de dónde nos estás llamando, Patito? Aquí, Provencia. De Provencia, aquí me he ido bien, Provencia. ¿Qué me he ido bien? No sé. Sí. Así que eres de Provencia. ¿Te he ido bien, eh? No, ¿dónde nos llamas, Pato? ¿De Provencia? Ah, ¿de tu casa, de tu trabajo? Del trabajo, sí. ¿Hasta qué hora trabaja, mijo? Trabajo hasta con la... Yo creo que tengo 20 minutos más. Sí, porque hoy día sabemos lo que pasa. No, la catonde. Oye, muchachos, lo llamo por algo bien puntual. Yo soy angélico y quiero un menos contextualizar lo que pasó ayer. Ya. ¿Estabas ahí? Yo vi todo el programa, vi el TV en mi casa. Y la verdad que no soy de esos angélicos extremistas, sino que son los más laicos, como dice ahí el Felipe de Trescén. Ya, ¿y qué pasó, amigo? No, miren, bueno, de al comienzo, miren, el templo afuera está intentando manifestar tan angélicos que son extremistas. Entre ellos está el pastor Soto, que está ahí, entonces, son esos angélicos que no tienen mucho que ver con el evento que está adentro, digo. ¿Se le puede despedir a una persona que deje de ser de la religión? ¿Cómo, cómo? Sí, es decirle, oye, cortenla, güey. Yo quiero... No digan que son evangélicos porque nos afectan a nosotros. De todo lo evangélico, que levante la mano. ¿Quién quiere que el pastor Soto no sea más evangélico? Claro, sí. Hay un sector importante de los angélicos que no le golpean al pastor Soto porque es demasiado... Lo que pasa es que la iglesia evangélica... Que sea farandulero es lo de menos, es tonto. Eso debería preocuparles. Lo que pasa es que la religión evangélica... Hay que arrisca o surra que son... Se corta. Se corta. ¿Sí? No, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Sí, lo que pasa es que la iglesia evangélica hay de todo porque no hay jerarquizada tampoco. Hay tinta tipo de evangélicos. Aquí en Chile la iglesia evangélica está dividida aproximadamente en 2.500 denominaciones. Claro. Entonces no se puede decir como que la iglesia evangélica no es todo, sino que de hecho ahí en el mismo Tedeum son un par de pastores más que organizan eso. Pero los bacanes, ¿o no? Claro, los bacanes que tienen mayor congregación, por lo tanto tienen mayor poder de convocatoria por el tema político. Y al final pasa por eso también. Sí, pues de hecho el pastor que dio el discurso ayer va como candidato a un puesto parlamentario. Ya no, pero mira, justamente eso quiero expresar. Mira, el tipo que predicó es hijo del obispo... El obispo Durán, claro, él se está presentando como diputado por ERN, ¿cachai? Sí. Pero él, el discurso que dio fue, bueno, igual ha sido crítico, pero no fue el único, ¿cachai? Fueron varios pastores que dijeron lo mismo. Entre ellos el Durán, o sea, otro pastor que está a la manera, ¿cachai? Que de hecho hoy día en la cuestión que están haciendo de Allende estaba ahí al lado de Bachelet también. Entonces él igual hizo una crítica. Pero claro, obviamente que la izquierda se aprovecha de decir que Claudio Durán se está presentando a un político, entonces aprovechó eso, pero la verdad que no se está nacido. No se está presentando. ¿Cómo? No se está presentando. Sí se está presentando, pero la verdad que no es tan solo él el que dijo ese discurso, ¿cachai? Sino que fueron varios pastores los que dijeron la misma crítica a la agenda política, ¿cachai? Oye, lo otro también, miren, una de las cosas que fue cuadripedir, y que a mí me parece igual medio extraño, que cuando nombraron a Bachelet y a todos los políticos que habían llegado, nadie aplaudió. Entonces cuando nombraron a Piñera, la iglesia aplaudió así, pero fuerte a Piñera, ¿cachai? Y eso fue extraño. Sí. ¿Qué te parece a ti? Que estuvo medio preparado, eso quizás, porque después en Twitter salió que Chadwick muestra un video y como que está grabando ese momento, ¿cachai? Eso me pareció medio extraño, digamos. ¿Tú votas ahí, amigo? ¿Cómo? ¿Votas? Sí, claro, siempre. Claro. Oye, lo otro... ¿Hartos puntos? Yo creo que no hay ninguna falta de respeto de todas las cosas que hicieron los pastores. Yo creo que lo dijeron firme, ¿cachai? Sí, con bastante argumento, claro. Yo creo que no sé si puede faltar el respeto de eso. Hoy día el ambiente político está súper encrespado en cualquier momento o cualquier oportunidad que tiene para decir lo que está ahí. ¿Usted está cortando? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Aló? Sí, ahí, ahí. A ver, ya, ahí sí. ¿Se escucha bien, no? Sí, se le escucha. Lo que decía es que en este momento el ambiente político está bien encrespado, se aprovecha cualquier oportunidad para poder manifestarse. Era obvio que los pastores no iban a felicitar ni aplaudir la agenda valórica de Bachelet. Era lógico que... Pero que es... No, bueno, se puede preguntarse que aquí finalmente cuál es la idea de un Tedeum, en el contexto del Tedeum. Imagino yo. Sí, lógico. Yo creo que se sobrepasaron algunas cosas, no deberían haberse dicho, pero... Pero fíjate que en el Tedeum ecuménico, ese que lo hacen los católicos, ahora el otro fin de semana, igual siempre se han hecho críticas. Siempre se han dicho críticas al gobierno por temas valóricos, por lo tanto... Siempre se ha hecho. Espera, espera. Amigo, muchas gracias por llamar. Gracias, amigo. Chao, hermano. Chao, chao, chao. Chao, hermano. Buena. De primera fuente tuvimos la opinión. Ah, amigo. Sí, ¿qué te pareció? ¿Te pareció muy letero? Saborífero. Sí, está ahí era el infierno, está ahí era el infierno. ¿Cómo era el infierno? Estaba expresando su punto de vista. ¿Estaba ahí era el infierno? Por lo mismo, esperé... ¿Cómo? ¿Qué? Por lo mismo, esperé con respeto. Estaba expresando su punto de vista y con argumentos buenos. Nos dijo que hoy en un avión... Mira, ahora, no muy bien, venimos saliendo un llamado un poco soporífero. No alcancé a escucharlo porque está incendiado a llamarlo. Pero bien. Oye, hablan con Marco, estación central. Marco, estación central, bienvenido al Pongámonos Serios. Segunda vez que llamo, así que estoy feliz nuevamente. Oiga, amigo Marco, ¿qué hacía usted el 11 de septiembre? Mira, yo me recuerdo para el entrevistado de las Torres Gemelas, o como dijo Eduardo, de Twin Towers... Los Twin Towers. ¡Se cayeron las Twin Towers! Sí, tal como dijo Eduardo, muy mal pronunciado. Al colegio, porque tenía psicólogos. Y íbamos cruzando la calle y me dice, se cayeron las torres. Y yo dije, ¿la torre no es él? Y ahí dice, no, han estado venidos, se cayeron las torres, bla, bla, bla. ¿Aló? ¿Qué edad tenías tú? Yo en ese tiempo tenía 11 años. Y ya estaba en el psicólogo. ¿Qué problemas tuviste? No, ansiedad principalmente. Pero tuviste padres separados. ¿Eres gordo? No, nada. Te tocaron cuando niño. Una familia bien constituida. No necesariamente tienes que ir al psicólogo por tocaciones, Eduardo. No, pero hay varias alternativas. Hay padres separados, tocaciones cuando niño. Ganas de matar a alguien. No, era ansioso, me comía mucho la uña. ¿Ansiedad? Nada, en verdad. ¿Y la superaste? Un ají nomás, para mí, cuando se refriego un ají en la uña. Es que me gusta el ají. Oye, mira, también llamaba por lo que pasó ayer. ¿Ya? ¿Eres evangélico? Mira, sí, también es cristiano evangélico, pero para nada representa lo que dice este señor Durán, en ese sector. De partida a entender que la iglesia cristiana evangélica no es una. ¿Viste? Son miles. Estos son los evangélicos locos. Claro. Los evangélicos por lo que no es evangélico buena onda. No. Y mínimo, mínimo, ese gai se debe ser inacitado. ¿Mínimo qué? Porque es candidato a diputado. Fue el reino. Sí, ¿pupiste? Así que apoyar a nuestro presidente. Ya, entonces... Sí, mira, en verdad, a parte de mucha gente cristiana, sería pedir disculpas a toda la gente que tiene que aguantar a cuestiones como este señor Soto, que de partida no es. Pero es que es el que se corta. Tiene que hacer... Se escucha mal, feña. El teléfono de él. ¿Dónde está Dios en este minuto? Están llamando a evangélico y se corta. Amigo, ¿tiene buena señal? ¿Ahora sí? Sí. Ah, y es que estaba con el altavoz, por eso. Ah, put... Ya, entonces... Ya, ¿no está de acuerdo y no lo representa en ningún caso? No, para nada. O sea... Entonces, la tesis de que... Hay mucha gente que en verdad... Entonces, la tesis, por ejemplo, la tesis que plantea que el discurso de ayer domingo era más bien un discurso de campaña, ¿a ti te hace más sentido? Absolutamente. O sea, cualquier persona que esté detentando el cargo de presidente de la República merece un respeto. O sea, si tú lo invitas a tu casa, mínimo tienes que atenderlo bien y no andarle tirando cuestiones como pasó ayer. Y menos dejando que le griten de fuera cuestiones que no corresponden. O sea, esa misma iglesia tuvo 17 años callada y ahora que va una presidenta que por fin ha hecho cosas para que esa misma gente pueda estudiar gratis, pueda hacer muchas cosas, ahora le empiezo a gritar cosas. No me vengan con cuestiones. Mira, más sensato... Este es el llamado más sensato... De este personaje... Este es el llamado más sensato que mejor me cae, después de Tomás. No, y este es el llamado más sensato yo creo que en muchos años. Aquí en la rave. No, yo lo he escuchado desde marzo del 2015 y hay muchos más sensatos que yo. No, de hoy día es el más sensato. Estar entre los días más sensato. Le agradezco, caballeros. Amigo, que le vaya bien. Caballeros y sensatos. Cuídese, nos vemos. Amado. No, 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 gracias a ustedes. No, no, no. Gracias a ustedes. Senado, caballeroso, amable. Así que Felipe Bello, un gran aporte. No, oye, no, el que ha hecho un gran aporte, ¿sabes quién? Más encima. Eres tú. No, 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 por favor, por favor. Sencillo, humilde, exacto. No, por favor. Con inteligencia. Debería la iglesia evangélica agradecerte a ti por lo que hiciste ahora. Gente, te pasaste. Mi amigo, un abrazo. Grande. Cuídese. Que estén bien. Choco. Igual. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos. Somos los número uno porque tú nos elegiste. Por eso en AS.com le dedicamos este triunfo a todos los que día a día nos leen y prefieren. AS.com es hoy el portal deportivo más visitado por los chilenos. Un reconocimiento a nuestra pasión y a tu pasión por los deportes. AS.com es tu pasión. AS.com es tu pasión. Se libera con todo el sabor del dieciocho junto a los buenos muchachos en Doña Flor y no te pierdas a los Vikings Five, los Quincheros, los Ramblers, Viking Five, ¿no? ¿Los Vikings Cinco? Vikings Cinco. Ah, ya. Los Vikings Cinco, los Quincheros, los Ramblers, Juanito The Cat y muchos más. Johnny The Cat. El quince al diecinueve de septiembre desde las doce hasta las veinticuatro horas anda Doña Flor, la fiesta oficial de la chilenidad de la Florida. Felipe, Felipe, tengo una noticia que te va a encantar. La verdad, hoy nada me sorprende, viejo. ¿Y si te digo que llegó el primer renta car low cost a Chile? A ver, cuéntame más. Sorpréndeme, viejo. Escucha bien, arrienda un auto en interrent.cl desde diecisiete mil novecientos pesos, IVA y seguro obligatorio incluido y libérate de la ciudad. Buena. Encuentra Interrent en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Interrent.cl, el primer renta car low cost en Chile. Que tengan bonita noche, que les vaya bien, que lleguen bien a sus hogares. Oigan amigos, tengo que anunciar que el diecisiete de septiembre estoy en Iquique, actuando con a tirar la cadena. Lamentablemente, Iquique no tiene teatro habilitado y el Hotel Gavina, que es donde yo actuaba, Salón Grande, ya no está haciendo eventos. Entonces, el único lugar que queda para actuar es el casino y caben doscientas personas. Así que... ¿Van a charlar a la venta? No, no, van a estar al mismo precio de siempre, pero cómprenla pronto porque se pueden quedar fuera. Mucha gente se va a quedar fuera de hecho. ¿Pero es con asiento? Sí, con asiento. O entre medio, entre medio de la máquina. La última vez que fui a Iquique era un salón para mil y tantas personas, y se llenó. Entonces ahora es para doscientos. Doscientas personas. Chulo. Pero eso solo porque no hay lugar para hacer el show. ¿Y otro show? Hay ciudades que no tienen teatro, amigos. ¿Y dos shows? ¿Eh? Yo en la playa. Yo en el tiempo está bonito. Y Iquique ahora en septiembre ya. Uy, te voy. No te tienen que hacer uno... Educaroe, on the beach, sex, drugs, and alcohol, and magic. Educaroe, on the beach, con la municipalidad. Magic. Yo siempre quería hacer algo como ese video de Beachy Voice. Uber, jam. Y ahí, actuando en bikini al lado. Y tu productora Camila ahí al lado. Toda difícil. ¡Y pa! Una paloma. Oye, yo quiero agradecer a la persona que está acá, que no quiere decir que está acá. No vamos a decir su nombre, pero hay una persona acá que nos trajo... Chumis. Y manis. Y pensé que este producto ya no... Ya, entonces las entradas, ¿dónde las pueden encontrar, amigo? ¿Las entradas para qué? Para el... Uy, ¿qué te pasa hoy día? Te gusta que soy... Estoy cansado, amigo. Llegué hoy día a Punta Arenas. Dime mi mejor esfuerzo hoy día. Y vaya que... Que valió la pena. ¿Hasta dónde se pueden comprar las 200 únicas entradas para la producción? Ah, Dreams Casino. Casino Dreams. Oye, hoy día yo estoy en Comedia y Restobar. Esto es en Seminario con Malaquías Concha, en Providencia. Y ojalá que no pase nada, sino nos quedamos atrincherados. ¿Y responsable de tu parte? Hacer que la gente te vaya a ver, después les pasa algo. ¿Te haces tú responsable, güey? ¿Cuánto...? ¿Te haces tú responsable? No. ¿No te haces responsable de los gastos médicos? Pero si no va a pasar nada. No, porque lo vayan a ver a hacer el Tony. Estamos bromeando a hacer un rato. Porque lo vayan a apayasar ahí. ¿Cómo vas a hacer humor en un día como este, significativo para nuestro país? Demos vuelta a la página. ¿Sabes qué? Poco aporta la reflexión, también. Demos vuelta a la página. Esa gente después llega a su casa en micro. Oye, pero qué insensivo. Los balean. Miran blancas para el ojo. Simplemente es un show de comedia. Sí, pero la gente tiene que llegar a su casita después. Cuarenta y cuatro años después. Y si una persona quiere ir a ver a ti, pero también quiere ir a dejar una velita al Estado Nacional. ¿Se puede hacer todo eso? Creo que tú deberías aportar más a la reconciliación y a la reflexión. Estoy haciendo. Guárdate en tu hogar. Quédate en tu casa. ¿Y no voy? No, pues, me. Hay muchos más días para hacer comedia. Y llama al Don Juan Comedy Bar Restaurant. ¿Cuál es la banda? De seminario a decirle, oye, ¿sabes qué? Lo pensé, puta, lo pensé bien y me parece adecuado que haga una noche de humor. ¿Quién iba a payasear? La botella de champán. También voy a ir. Está ahí súper invitado hoy día. No, el viernes estoy yo. ¿No lo va a anunciar todavía? No, porque es una semana para reflexionar, creo yo. No va a andar payaseando. Oye, tengo que. Payaseando. Tengo que mandarle un dato. Tengo que darle un dato, cabrón. Sí, por favor. Hoy estamos pasaditos la hora. Sí, nos vamos al tiro, nos vamos al tiro. Mira, ¿te acuerdan de la maca la maquinita que iba a ir al Mundial de Kickboxing a México? Sí, sí, sí. Bueno, no, el Mundial falleció porque por los tsunami de Irma. No, la verdad. Que me devuelva la plata hoy. Que me mala suerte. Espérate. No, que me devuelva el sin lugar que le he depositado hoy. No, porque va a cambiar de destino y ahora va al Sudamericano de Kickboxing en Brasil. Así que va a ocupar los fondos que estamos juntando. Esta señora anda paseando, ¿ah? No fue a México todo. Allende vive, eh. Allende vive en el corazón de todos. Menos en el del comedy, porque van a hacer un evento. Y el tuyo. No, es un evento de reconciliación. Doña Flor, la fiesta de la chilenidad oficial de la Florida. Chevy News 2018. Audio, música, el universo del sonido. Interrent.cl, el primer renta car low cost en Chile. Y amigos con todo, amigos con todo el crash. Presentaron, pongámonos ellos.